muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a ilusión of time y bueno estamos aquí donde habíamos dejado que habíamos guardado en esta zona déjame irme gracias y vamos a continuar teníamos que reunir una serie de estatuas para poder avanzar por el país de mu y me he venido aquí para guardar sí pero no es aquí donde tenemos que bajar si no voy mal a ver hay que salir de aquí vale que volver a un poco llegaste a ese cofre seguramente habrá una joya roja y voy a ver un momento se accedía se accedía por aquí y eso no puedo matar verdad no para ver aquí seguramente habrá una bajada no por aquí no hemos ido así que vamos a continuar ahora una bajada por algún lado para poder llegar hasta ese cofre digo yo un rocoso muere 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 niño me cachis la mano como aguanta este no un rocoso super duper muere va a ver habrá que continuar por aquí la verdad que no tengo ni idea si es por aquí o sea es por otro lado ahí tiene pinta que si me propuso con la burbuja esa podré subir ahora vamos a colocarla a mí se me ha ido un poco la pinza pensándome que no irá a propulsarme igual voy a subir andando directo no me ha hecho daño el buen vale sí sí que hay que una de dos o antes he hecho un minibook ahí para poder subir o ahora esa burbuja tiene menos propulsión que antes a ver vale ahora te busco que debe ser este el camino bueno si no un espectro matenlo antes de que dispare matenlo para ver tenemos en teoría que encontrar tres estatuas más encontramos una de la esperanza y creo que hay unas cuantas más otra de la esperanza y otras dos que tienen otro nombre si no voy mal pero a ver si las encontramos uuuh aquí hay party heart eh como es que no salen de ahí a mi no entender ostias que me han roto los me han roto las zonas estas donde estaban encerrados que demonios menudo trolete a ver continuamos por aquí no hay nada hay una una bajada y por arriba hay algo una subida hasta otro nivel con un bicho oh una cueva está cerrada habrá que usar el psicodash lo veo probable pues no hmm habrá que hacer algo para abrir esa cueva eh porque por ahora está cerrado a ver está medio cerrado a no ser que me den un poder que me permita hacerme enanito para pasar por esa ranura no creo que podamos entrar en fin vamos a seguir a ver que encontramos por estos lugares uuuh mira un botón yo lo pulso antes de saber que hace a ver vamos a matar a este bicho vale deja eso de ahí activado si le damos vale y si le damos otra vez se desactiva ok what osea que tengo que venir corriendo vale yeah dios por los pelos vale vale hay una cueva ahí abajo aquí otra cueva medio a abrir pero no puedo entrar porque bueno a lo mejor no son cuevas esto igual es la zona que representa por donde entra el agua cuando esta que esta inundado no quieto ahi ahi no le puedo dar uuuh vale menos mal ya esta no ha pasado nada que nos hunde al pánico mmm vale enemigos por ahí arriba jope que largo es este camino no? si que esta lejos la siguiente zona ahora es cuando aquí esta la zona donde tengo pues la estatua pero la estatua esta va hacia el otro lado entonces ya me rio basto eh fuera uuuh esos bracitos que se extienden ahí son bastantes roletes dame eso ahora ay dios he corrido demasiado mmm por aqui que hay? otro otro cambio de zona en serio? please si creas que es que hay laberintos o algo en estos caminos pero no que es esto? me ganó un poder nuevo uuuh poder nuevo que sera sera? algo para hacerse pequeñin? psico slider eeeh esto debe de ser segurisimo esto es para pasar por debajo de las de las ranuras esas vamos de las grietas para pasar por puertas pequeñitas no? solo el joven will puede usar el psico slider usa ahora el ataque deslizante para pasar a través de estrechos pasadizos ves? pulsa el botón de atacar cuando corras mmm interesante uuuh mola las vamos a guardar de paso me curan vale sigues tu viaje? si gracias vale entonces es cuando corro pulso atacar yuhuu eeeh que te parece? vale teniamos dos zonas donde tendremos que entrar usando el psico slider asi que vamos a ir para alla toda leche yuhuu yuhuu dejadme pasar a ver volvamos para atras creo que aqui habia una de las zonas arriba asi que uuuh que te traslasta otra zona del mismo mapa interesante eh? a pesar que me meteria en una sala ahí subterranea o algo asi pero no uuuh vale tiene toda pinta que habra una burbuja por aqui que tenemos que hacer subir hasta arriba miralo vente para aca sencillo para toda la familia vale entonces si colocamos esta burbuja en el lugar correcto podremos subir hay mucho enemigo ahí arriba eh? lo cual es preocupante a ver vamos si que me burbuja es un poco engorroso el ter que mover las cosas asi te podrian dejar cogerlas y ya esta yuhuuu ehh vale aqui deduzco que algun enemigo de estos que haya por esta zona debería abrirme el paso uuh uuh roconcio uuh lo he glitcheado loco vale uno menos este aqui me lo cargo todo que nos de para hacer mas vidas es bueno uuuh que tambien le puedes uuuh que le puedes atacar haciendo el psico dash ostia que leches mete no? lol lole lole madre mia esto es la let esto es la caña muere 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 que mete 10 de daño cada impacto el psico dash que me estas comentando loco a estos tienes que matarlos porque si no nos van a dar la mejora de ataque, vida y todo eso de la zona yo lo siento mucho compañeros roconcios pero yo quiero mi mejora de vida o de ataque o de defensa lo que sea y te hace una mejora uuhuuu a ver se ha quedado justamente en el sitio donde no quería que se quedase locuelo vete para abajo dale ahí vale otro menos nos queda uno vamos a reventarlo si podemos vale ha tirado un pedrusco no no ahi estamos ma mia el psicoslide esta rodillo eh yuhuuu a ver estos bichos de aqui no me trolees niño vale uuuh ese totem what ha aparecido este totem aqui verdad? mmm creo que deberá tener algún tipo de sentido en un futuro uy dios que me he pinchado wey me pinché los piececitos mmm mmm otro roconcio estos tíos es que son cansinos porque si porque aguantan un montón y no hacen mas que estorbar muere 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 ale ale venga lluvia de piedras mmm esto vale esta indicando vale ya se ya se ya se me acuerdo para que servia esto esta indicando donde hay algo que recoger no era eso? recuerda que en una de las zonas tuvimos que colocarnos justo en el centro donde miraban esas dos estatuas para recoger un item así que estoy casi seguro de que si alineo estaba por aqui verdad? ajá has encontrado la estatua de la esperanza a ver voy a quitarle el sonido al móvil que se me ha olvidado y estaba aqui no hay una habitacion con el mismo nombre? hemos visto una en la cual ya dejamos una de las estatuas lo que no se es hay que poner las dos en la misma habitacion? o hay que ponerlas en habitaciones distintas? mmm esa es la duda que tengo no me la han especificado en ningun momento uuuh cuidado vale eh vamos a regresar porque había otra zona donde podíamos usar el seco slide para llegar a otro sector sin explorar entonces es probable que tengamos que ir hasta allí para colocar la estatua tengo esa corazonada a ver chicos slide vale vamonos para allá vean esta otra zona de aqui creo déjame pasar malditos pinchos que reaparecen vale no era aqui siguiente zona tiene que ser por aqui cerca no puede estar muy lejos mmm por aqui? si era aqui yuhuuu vale hemos vuelto a la zona inicial puede ser vale aqui es donde hay que colocar la estatua creo verdad? verdad? vale aqui ya ha estado osea que vamos a volver hacia atras a ver si hay una forma de bajar hasta alli porque eso tiene toda pinta de ser un templo no? mmmmm una forma de bajar tiene que haber por aqui alguna forma de bajar o algo miralo es posible que la esperanza tenga que colocarlas las dos en la misma zona? o este templo es diferente? vale este es otro ya decia yo eeeh items estatua de esperanza equipada la colocamos aqui se escucha un extraño murmullo es tuyo ahhh ahhh fantasmas fantasmas madre mia esta a tope el dios sol rama el océano tiene un poder asi que el océano tiene poder eh a ver en teoría ahora podemos bajar un nivel mas se supone ajaa dame lo que hay dentro de ese cofre joya roja maravilloso esto parece una baldosa que se pueda pisar what? por aqui no hay nada mas verdad? parece ser que no nape pues nada vamos a ver si consigo llegar hasta los cofres que he visto por ahí abajo que estaban sumergidos o que aqui hay un cofre que no esta sumergido y me gustaria llegar hasta el esto es la salida para volver al al templo es el agua verdad? eh si correcto no estaba seguro no sabia si seria un templo que no hubiese visitado o algo yo que se como aqui llevo tantas vueltas ya me pierdo con tantas vueltas vale hacia izquierda deberiamos poder bajar de alguna manera por lo que veo un camino por el nivel que se acaba de desbloquear de agua asi que me vuelo que a ver que llegue hasta ahi a ver intentemos descender de esta colina vale vale no hay agua ya en el fondo del embalse ahi hay un camino para cruzar ahi ay dios un fantasma vale esto aqui es nuevo vamos a explorar primero hacia la derecha y lo iremos hacia la izquierda wow quieto quieto ay dios me ha dado no ah no me mates ah caguin uno menos quietos estate quieto ya defensa oh eso mola me han quitado bastante vida esta gente eh me han pegado un un disparo de esos que tiran y me ha quitado un buen cachito mmm a ver que hay por aqui ostia me ha cerrado en toda la cara que demonios no ostia este que es el fantasma que te sale en la cara o que se hace te peto a todos mis narices wow dame eso mmm aqui hay un bicho estos de agua oh mira ese cofre es mio niños oye pues me habrá salido worth it el venir hasta aqui solamente por pillar este cofre entonces el camino correcto para avanzar en la trama es hacia el otro lado vale mas ataque tu fuerza ha aumentado maravilloso que hay aqui algo importante por lo que parece encontrada estatua rama vale entonces hay que venir hacia aqui si o si pues menos mal que he decidido venir hacia este lado si no me imagino recorriendo el lado de la izquierda y sin encontrar la estatua que me haria falta al final chispa esta chispa aqui dándolo todo a ver por aqui vale hay que pasar por ahi haciendo chicos slide no otro fantasmita y esto oh me ha dado vida maravilloso oh madre mia otro mas no ah vale 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 aqui mucho enemigo junto no me mola oh mas vida vale aumento de hpvn bien me han dado dos veces fuerza y una vez defensa asi que vida me hacía falta ya vale por aqui un camino bastante ancho pero antes de ir por ahi vamos a subir por aqui vale aqui es donde me han dado el poder antes asi que podremos guardar pero ahora mismo no voy a guardar aun no lo cuelo vamos a continuar un poquito porque llevamos antes de 17 minutos no se vamos a hacer un poquito mas ahora un cofre por aqui estaria bastante epic que hubiera un cofre aqui a ver aqui otro de estos me cago en serais pesados niños toma 11 de daño el hecho hay con el psicoslide madre mia el problema del psicoslide es que es dificil acertarlo te deja un poco vendido en verdad este ojo aqui en el esta cosa asi frente del suelo no se yo eh parece como un ojo si tengo una imaginacion demasiado imaginativa mmm por aqui he venido? uuuh no por aqui no he venido vamos ni el palo a ver si hay tanto bicho aqui no puede ser que haya pasado yo ah uuh me he defendido de eso por los pelines y estas estatuas tienen un tipo de función estas estatuas estas columnas no lo se bueno esto hay que pillarlo eso esta claro pero niño deja de tirar piedras a ver si vas a darle a alguien a la dios oh aumento de vida otra vez maravilloso tu poder aumentado joya roja o una estatua encontrada estatua de rama vale entonces ya tenemos las dos estatuas de rama que nos hacían falta el dios del sol a ver por aqui no habrá ningún cofre no pe seguro que ya tenemos que ir hacia la zona del final de esta fase creo yo vamos tenemos dos estatuas de rama no se si habrá mas la verdad no me la han especificado en ningún momento por aqui he subido vale no hace falta subir porque no había nada asi que vamonos 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 vale quiero que ahora si que vamos a guardar y vamos a hacer este episodio por aqui asi en el siguiente lo que haremos será usar las estatuas estas del dios rama para ver que tenemos que hacer para avanzar yo supongo que habrá algún templo en el cual habrá que colocarlas para que nos desbloquee una zona nueva o algo asi para seguir nuestro viaje si asi que nada no calla déjame en paz no no quiero grabar en fin vamos a dejarlo por aqui en el siguiente episodio supongo que acabaremos ya la parte de mu de la zona esta del agua y bueno ya veremos a ver que nos depara el futuro de esta aventura por mi parte de poquito mas espero que os haya gustado y nos veremos en el proximo video hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.